Un día estaba en una fiesta parrandeando distraído Al frente estaba peleando una vieja con el marido Todos salimos corriendo y armamos un gran corrillo Pero nos dio mucho miedo, el tipo sacó un cuchillo La vieja se le mostraba por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Démele si sos capaz! La vieja se le mostraba por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Démele si sos capaz! ¿Pero por qué será que siempre me la monta? Un borracho iba pasando de manera ocasional Y según lo que decía yo creo que entendió mal Todos nos reímos mucho cuando el borracho gritó ¡Que no se lo metió usted! ¡Eso se lo metió yo! La vieja se le mostraba por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Démele si sos capaz! La vieja se le mostraba por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Démele si sos capaz! No apuestas bravito Pero con las mujeres no más Esa vieja era tan brava Muy poco miedo sentía Y en forma muy desafiante Al frente se le movía Pariaje se le decía Cuidadito por detrás Y ella le contestaba ¡A que no me lo enterras! La vieja se le mostraba por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Démele si sos capaz! La vieja se le mostraba por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Démele si sos capaz! ¡Ay!